¡Holi! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que están locos! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Hijo de la gran puta puerca! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me da nada a mí! ¡Que ya está bien! ¡De tanta vida! ¡Y tantos locos! ¡Y tanta cosa! ¡Hombre! ¡Que ya es suficiente! ¡Tengo con el filtro este apocalíptico de Marte! ¿Esto qué? ¿Esto sigue...? ¡Tú! ¡Cochino! ¡Get off! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muñata! 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 ¡Me estoy borracho! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Vais a seguir haciendo el subnormal? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Déjame! 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 ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver si se puede! ¡O esto es una mierda! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Estáis un poco locos! Son tres y corren mucho A ver, si los tengo muy muy cerquita Esto es efectivo ¡Joder! ¡Ah! ¡Ahora sí que sale! ¡Antes no salía! ¡Joder! ¡Muérate! Así es como ahorramos... ...en mi planeta Planeta Marte ¡Coño ya! Todas por culo ya, hombre ¡Jodan! 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 ¡Jódete! ¡Tú! ¡Jódete también! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Jódete! Siguen viniendo Hay un garrador Cerdos puerco ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Ese fue el apuntamiento! ¿Por qué se fue el apuntamiento? ¡A la mañana! ¡Te jodan! ¡Jódete! ¡Tú también! ¡Muere! ¿Hay alguien por ahí? Hay un garrador cuántico Plus Máximo supremo ¡Qué pey! ¿Qué pasa aquí? ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Oh! A ver, ¿por qué las apuntaciones cuánticas No funcionan? A ver, así ¡Toma! Tío Un poquito así ¡No! Un poquito así ¡Ahí está! ¡Te jodan! Está un poco mal el hombre, eh Coño, ya ¡Pesao! Estoy grabando un mod ¡Coño! Verás tú, eh A ver, sí Bueno Pues mira Ni pa' ti ni pa' mí ¿Aquí? No, pues nada Pues esto apunta ¿Aquí? Vale, pues tendrá que ser aquí Un poquito hacia arriba ¡Ahí está! ¡Cerdopuerco! Vale, ahí está Get off ¿Ves qué bien? ¡No, Vic! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No en puta casa! ¡Joder! Aquí habrá un señor Atractivamente El mocho Me quiere joder La puta vida Míralo Puto cerdo ¡Puerco! Marrano apestoso ¡Es loco, ¿no? Sí, es loco Es loco Que... Que te den Que te odio Que no me gustas ¿Voy a tener que hacer esto? Sí, sí O matarlo A lo guarro Me encanta A lo guarro A lo cochino A lo apestoso Y me voy ¡Ay, por favor! ¿Me puedo ir, por favor? ¿Me puedo ir, señor? ¿Me puedo ir a mi casa? ¡Señor, ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Voy a guardar No debería guardar Pero voy a guardar Mala idea Ojalá no venga aquí Porque me va a dar un infarto un día ¿Puede ser que...? ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no ¡No! Me voy Me voy ¿Lobos? Lobos cuánticos plus La película Me cago en el lobo de mierda Así, 200 lobos ¡Qué asco de ahí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame me matas! ¡Déjame! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es ese? ¿Qué es esto? ¡Uh, uh! ¿Qué es ese, tío? Es un gar... Pero tú Pero es rojo Bueno, pues está bien El hombre rojo Atractivo 2 La película Por supuesto Claro Pues aquí tengo a mi amigo al lado ¡Vámonos! ¡Ah, por favor! A ver A ver si ahora puedo Sin gastar una granada Estaría bien Estaría bien Los putos lobos De mierda Y si no son suficientes Los lobos De mierda Pues ya tenemos Al generador ¿Sabes? Al regenerador Rojo De mierda Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Por favor ¿Me deja pasar? Aunque sea así Déjame, déjame Ya está Ya está bien Ahí vi Ese regenerador Hostia La parte de mierda Esta también Es que Tío No hay nada bien aquí Estoy muy triste Porque esta parte Hice una mierda A ver ¿Me puedo meter En esta casita? No veo nada Estupendo Pues A ver ¿Quién hay por ahí? A ver ¿Hay gente? No veo nada Tío Es como un juego Del Jurassic Park De esos antiguos Pues igual No sé dónde estoy Pero Pero Viva Jesús Es el mejor Convertí a los peces En panes Y los panes En más panes ¡Ay, ay, ay! ¡Me veo! ¡Me veo, por favor! ¡Me quiero! ¡Me quiero, güey! ¡Me quiero! ¡Me quiero! A ver ¿Hay alguien ahí? ¿El típico Megawarris? ¿No es tan típico Megawarris? Hasta decepción Oye, hay cosas ahí Aquí está el típico Megawarris Supremo cuántico Cúbico Al extremo cuántico Otra vez ¿Eh? ¿Qué es eso? Tú, tú ¿Qué te pasa? Pero bueno Pero es el día fantasma ¿El día de los fantasmas? Madre mía No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Gente rara Uf Eh, 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 eh Eh, eh, eh Tía, tía, tía por ahí anda Date una vuelta Chavalote Muchachito Date una vuelta Que, que, que Que te hace falta A ver Esta, esta de aquí Vale ¿Y aquí quién hay? Aquí hay alguien Aquí, aquí ¿Esto es algo? Vale, pues no es nada ¿Y tú eres algo? Tampoco A ver Hola Tampoco, pues nada Me piro ¿Eso es algo? Vale Todo es algo En este planeta cuántico Cúbico Máximo Al extremo Quintuple De la hipotenusa máxima Mmm ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh, por favor ¿Viene alguien Al que lo mate cuánticamente? No, no, no No, 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 no Tú, 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 tú Piu, piu, piu Ahí está Toma Papillita Uy, cuánto tiempo sin decir papillita Tengo que hacer papillita Eres tan No Muere, muere Suples Es lo que nos gusta Los suples Pero los suples que funcionan Tío, tío, tío Eh, eh Eh, eh Muere, muere, muere Ahí está ¿Veis? Aprende de tu puto amigo Coñiga Ay, por favor Me han dado vida Pero es en plan ¿Ves? Lo que te voy a quitar Es lo que te doy A ver Vamos a ver ¿Esto está bien? Ahí está, ahí está Sí, por favor Bueno Eh, señor Eh, gigantón Alias el Me cago en su puta madre Tú Que son dos Tío, qué asco No, por favor A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ando por culo Todo el día Eh, eh, eh Qué cochino Que guarro Puerco Eso no vale Ay, por favor Espero no deis nada Porque Oh, no Una planta roja Pues Adiós Adiós Me hacía falta Como todo Pues Estupendo A ver ¿Quién hay aquí? Vale ¿Nadie? ¿Nadie? Eo Vale Me gusta Eh, tío No, no, no Jaja ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no Sí, sí Música de Me cago en su puta madre ¿Dónde está el Cerdo puerco Guarro? Mega Warris Plus Tres Me hace gracia porque Ah, que son dos Qué monos Ah, no Que eres tonto Como un Zapato Pues Me vas a venir Muy bien Música de Subasta De subasta Benéfica Hoy tenemos El Mega Warris Me cago en A ver Voy a quitarle esto Porque me está jodiendo Creo Ay, se murió No mames No mames No mames No mames Ah, por favor Hostia, este es un cerdo puerco Uy, uy, uy Este es de los malos Ah, por favor Te quiero Te quiero Te va a matar No, 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 no A mí no, a mí no No, no, no ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tú, tú Muere 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 Murió No sé si Debía hacer eso ¿Qué es esto? 25.000 ¿Qué? Cuba Por favor Un infarto 51.000 ¿Vales? ¿Quién viene? ¿Y por qué? Ah, viene gente Viene gente Mi gente Mi gente Venezuela Bolivia Ecuador Colombia Panamá Uruguay Argentina Tú 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 he dicho Muérete Muérete Ah, mira, mira Me han devuelto cosas ¿Por qué es? ¿Por qué esto ahora es el arrange? Pregunta seria A ver, a ver Poneos para allá Aquí un orden Aquí tiene que haber un orden de muertes Tú, cerdo puerco Cerdo puerco Tú, 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 tú Tú Tú, ahí está ¿Un suplex? ¿Quieres un suplex? ¿Quieres molirte? Gracias Es usted muy amable En la munición cuántica Super Magi Por favor No te quiero Cuando queráis ir a, no sé A un sitio importante A la revisión de un examen A una entrevista de trabajo Tenéis que decir Por favor Por favor Dame el trabajo Y os lo van a dar No lo digo yo Perdón Cochino Oh, siete 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 Estamos ante un nuevo mod Más Cariñoso Que te trata bien Con cariño Muérete, Coch No No Porque este es un puto cerdo Muérete, asqueroso Ya Pues se muere, eh Vida infinita Han puesto este Te mueras Nadie te quiere Nadie te quiere Hostia, eh Este tiene que tener por lo menos Tío Venga ya A dormir Hombre ya, tío Gastándome toda la vida ¿Qué es esto? Ah, que este tenía algo Ah Que tenía unas hierbas Ah Que puedo ser tan hijoputa Están durmiendo, eh Buonero, ¿estás aquí? ¿Estás aquí, buonero? Está escondido Buonero Soy yo Soy yo Coño Voy a guardar Me han dado munición de Ah Pero no eran 51 mil Eran 20, ¿no? Si lo vendo todo Fuera 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 Ya está Sí Está bien Bueno Bueno, vale Dámela Estúpido Ah, hostia Hay granadas para comprar Anda Hostia De metal 2 De metal 2 La película Hierbas De metal 3 La película Hierbas y cosas ¿Qué cojones? Me voy a gastar todo el dinero Big no Me voy a gastar Me lo gasto todo Me lo gasto todo Un momento, un momento A ver, a ver Hago así Y hago así Dos Y no se gasta el dinero Ah, por favor Me ahorro el dinero Hostia Chaval No, por favor No, por favor Big Ay, qué puto Qué puto No manches Big Eres un rata Que te lo Mierda A ver Soy Big el Trumpis Me recordarán De películas Como Big el Trumpis O Big Trumpis Pues ya habéis visto Ya me lo habíais comentado Que sí, que sí Que en realidad Puedo ahorrar aquí dinero Puedo engañar al juego Compro una planta verde Y le digo Sí, sí Una roja La mezclo directamente Y para el juego Es como si no lo hubiera comprado Puedo hacer esto Y ahorro Hostia puta Tío Pero soy un puto genio Ay, Big Esto lo haría más fácil Es como trampa Toma Toma trampa Y me ahorro 2000 Eso sí, tengo que hacerlo Con cuidado esto Porque esto se crasea Y adiós Ahí está el limbonero Encima esta música Que es como de De subasta benéfica Homosexual ¿Veis? Mira Está enseñando las nalgas Al buhonero Me gusta cuando pone La música Tiritiri Tu, 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 tu Por favor Por favor A ver Te vendo Te vendo mi alma Por tres centavos Y salgo perdiendo Y salgo ganando Diría Sí, sí Ah 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 No, esto no Ah 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 Que te vendo Shotgun Broken Hang Hostia Pero esto está como muy rico ¿No? Sí, 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 sí Por eso me cuesta más venderte No 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 Por favor Así que Blacktail Ven con papi Eres el nuevo miembro de la familia Papá Te quiero Te quiero papi Y hay que comprar de esto también ¿No? Puede ser Unas cuantas Unas chiquitas Para mí ¿Esto funciona así? A ver No Pues habrá que ir a lo sucio Vic ¿Te gusta lo sucio? Mmm Corre Corre Lo sucio Muy rico Mmm Cegadoras compro Porque ya sabéis Siempre hace falta Cegadoras ¿Y si valen mil? Tío Son Algo en mil Me compro Diez millones de cegadoras Que nadie te ciegue Vic Y pues He quedado satisfecho Ah ¿Puedo mejorarla? Hostia Eso sí La mejora Vale La de la potencia Me la voy a poner Dios La puedo mejorar ya toda Sí Todo lo que me dé la gana Puedo mejorarlo Bueno Esto ya duele Esto ya pica pica Así que Vamos a Vamos a dejar Que el tiempo fluya Bueno Música de los 70 90 80 No sé 0 0 0 10 20 10 No sé Me gusta cuando Me gusta cuando las cosas salen mal Porque Estoy acostumbrado Porque es lo típico Hostia ¿Qué es esto papi? Qué rico A ver, a ver ¿La música se ha ido? Tío ¿Por qué se ha ido la música? Espera, espera No Es una tontería Para vosotros Para mí no A ver Ahora Piripiri 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 Ah, mierda Eh, ¿cuánto es? 5 5 10 solo Tío 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 Esto será Para el gigante Porco cerdo A ver Tío Billy 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 Billy, por favor No se ve una mierda No se ve nada La música es como de Ah, espérate Esto está Y yo por supuesto Como soy muy listo Pues no recarga Pues está bien Bueno Bueno Es tú eres normal O eres de los raros Déjame Déjame Somos amigos Ah, pillé un árbol Eh, aprovecho Este tendrá mucha vida Poca Normal Media Déjame 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 Ah, por favor Eh ¿Hay una Una puta armadura? ¿O dos? Vale Pues está muy bien esto Vale Lo primero Las armaduras Si me dejan Tú Vale Uno por aquí Siguiente armadura Dicho Siguiente armadura ¿Dónde están? El gigante se está portando bien Por ahora ¿Dónde están? Ah, están siguiéndome de manera Adiós Si las confundo un poco ¿No? ¡Hostia! ¡Hostia! No mames Tío Hijo puta Déjame, déjame Mata las armaduras Dame un favor ¿Puedo? Tío Tío, 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 tío Ojalá fuera eso A ver Puta mierda Vale, ya está Una cegadora Plus Extra Vale Está bien, está bien No me dan un poquito de ¿Qué hace ese? Ah ¿Qué haces? ¿Estás tonto? Vale Pues este tiene más vida De lo que yo me pensaba Por supuesto Se ha parado la música Me ha dado la hostia Se ha parado la Tío 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 Tío, me cago en tu Hostia No jodas Vale Este es de esos Este es de esos ¿Qué significa de esos? Pues de los que vamos a comer Polla